A lo largo de la historia de Grand Theft Auto V conocemos a distintos personajes y protagonistas que nos dan su propia visión de ciertos acontecimientos que tienen lugar durante el juego, pero si tuviéramos que elegir a un personaje gracias al cual vivir y comprender toda la historia de GTA V, ese personaje sería sin duda alguna Franklin. Ya sabemos de sobra que Franklin Clinton se podría catalogar perfectamente como el protagonista más importante de GTA V, casi compartiendo el puesto con Michael y esto se debe básicamente a la cantidad de decisiones que toma a lo largo de la historia y también la facilidad y neutralidad que tiene para que nos identifiquemos con él en los momentos en los que se siente perdido entre un loco y un mentiroso sin saber muy bien que hacer. Pero, ¿Franklin siempre ha sido así de paciente, inteligente y trabajador? La verdad es que Franklin destaca por cómo consiguió pasar de ser un simple pandillero a uno de los hombres más poderosos de los santos. Soy Skynix y sed bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Grand Theft Auto V modo historia. De los tres protagonistas principales de GTA V, Franklin es el que tiene menos historia y para colmo está mucho más oculta que la de los demás, debido a que por su personalidad no suele revelar datos de su pasado tan a la ligera y se avergüenza fácilmente de situaciones como por ejemplo su primer atraco. Franklin nació en el sur de los santos, en el estado de San Andreas obviamente, en 1988, siendo 25 años su edad durante los eventos principales de Grand Theft Auto V. Nunca conoció a su padre y debido a los abusos domésticos que sufría su madre, se convirtió en una adicta a ciertas sustancias cuando Franklin ni siquiera había nacido. Eventualmente y debido a estas adicciones, su madre acabó muriendo y dejando a Franklin solo siendo un niño. Debido a la muerte de su madre, se tuvo que mudar a la casa de sus abuelos y a pesar de que su abuela realmente lo trataba como un hijo y le daba el hogar que todo niño merece, Franklin se inclinó más por convertirse en un estafador callejero. Se dedicaba a vender cajas de cigarrillos y aunque el negocio parecía irle bien, su abuelo le acabó pillando. Después de la muerte de sus abuelos, Franklin y su tía Denise se mudaron a una casa en Forum Drive que les dejó la abuela en el testamento. Justo en esta etapa de la vida de Franklin es cuando comenzó el equivalente a la preparatoria junto con el ya bien conocido Lammar Davis, Tannisa Jackson y Tonia, que es la pesada que nos da las misiones de la carretilla. Pero no tardó mucho en ser expulsado por agredir a uno de los maestros pues así sin ningún tipo de motivo aparente. Esto demostraba una personalidad bastante violenta y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Franklin que nosotros conocemos no es así realmente. Es aquí cuando debido a sus acciones se vio empujado a una vida criminal como pandillero y traficante. Empezó con delitos como robos de coches y atracos a pequeñas sucursales bancarias con Lammar. Durante su primer atraco consiguieron sacar 2000 dólares, pero como nos cuenta el mismo Franklin no pudieron quedarse con el dinero debido a que una bolsa de tinta diseñada para manchar el dinero e inutilizarlo en caso de ser robado estalló. Franklin, share. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. A'ight, man, shit. Okay, the score was like two stacks, man. 2G, take home on your first gig? Fuck, that ain't bad, man. Man, the whole score was two stacks. Only I didn't see none of that shit. Die pack went off, homie. Money was useless, then. Die pack? You amateur. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I'll tell your ass something. Los delitos más graves de su carrera criminal comenzaron cuando, después de trabajar para un adinerado traficante, acabó con el mismo, cometiendo así su primer asesinato. Fue en 2008 a la edad de 20 años y al mismo tiempo que los acontecimientos de Grand Theft Auto 4 cuando lo pillaron por algunos de los delitos menores que ya había cometido y acabó entrando en prisión. Este es un punto casi nunca mencionado sobre la vida de Franklin pero sumamente importante, ya que es aquí durante su tiempo en prisión cuando cambió totalmente su forma de pensar y de organizar su vida. Por alguna razón al fin comprendió que debía dejar atrás una vida tan sucia y difícil como la de pandillero y encontrar al fin un trabajo legítimo. Y si ya hemos llegado al momento de la historia en el que por fin Franklin y Lamar comienzan a trabajar para el empresario armenio Simeon que usa un concesionario como fachada para tapar un sucio negocio de préstamos y extorsión en el que se venden coches a personas que no pueden pagarlos para posteriormente embargarlos. Y es aquí también justo cuando comienza el modo historia de Grand Theft Auto 5. Michael es víctima de uno de estos embargos y al tratar de evitarlo es cuando estos dos protagonistas finalmente se conocen. Abriéndole a Franklin un nuevo mundo de negocios y crímenes organizados que como bien nos dice el mismo juego cambiarán su vida para siempre. Michael se podría identificar como la persona que más influencia tiene sobre Franklin al hacerlo cambiar, influyendo en distintas decisiones sobre el juego y consiguiendo que el chico siga sus consejos casi al pie de la letra. Ya que tener la casa, la familia y el dinero del que se queja Michael es justo el objetivo y la prioridad de Franklin. Esto se prueban ocasiones como justo después del atraco a la joyería donde por fin vemos a Franklin sonreír por primera vez. Al ser una persona tan ambiciosa, inteligente y trabajadora solo puede sentirse realizado y feliz al ver que poco a poco las cosas comienzan a irle bien. Y también cuando se tropieza Trevor, ahí también se ree. Y ya que estamos hablando de Trevor podemos mencionar que le ofrece a Franklin un punto de vista propio, como una versión mucho más perversa y perturbadora de Michael haciendo como de segundo mentor o algo así. Es prácticamente a punto de llegar al final de la historia del juego cuando Franklin, después de haber realizado todo tipo de atracos, se encuentra en una casa perfecta, repleto de riquezas, en lo más alto de Los Santos, pero con un pequeño problema. No solo había perdido el contacto de sus amigos antiguos, sino que también había cometido el error que muchos una vez en la cima cometen, olvidar los orígenes. Es totalmente entendible que al ser el sueño de Franklin desde siempre, ser un hombre adinerado y dueño de la ciudad, se haya olvidado de sus amigos y sus antiguos colegas. Es muy fácil que en una situación así se te suba la cabeza todo el poder, pero olvidar a sus amigos como por ejemplo Lamar fue un error que de no ser reparado, toda la historia habría cambiado para mal. Pues Franklin no solo se hubiera convertido en un hombre rico y poderoso, sino que habría dejado atrás la poca humildad que le quedaba. Por suerte, todos sabemos que finalmente Franklin no solo va en busca de Lamar para sacarlo de sus problemas, sino que además mantiene su amistad incluso en la mismísima misión final. Esta es la vida de Franklin Clinton, un hombre que empezó desde lo más bajo para acabar en lo más alto tras una vida llena de cambios, contratiempos y algún que otro atraco. Personajes como este en los videojuegos nos dan la facilidad necesaria para comprender la historia de una manera tranquila, fría y silenciosa. Porque el hecho de que un personaje sea razonable y callado no significa que este no esté bien desarrollado. Así que la próxima vez que juegues con Franklin, recuerda que incluso él tuvo un difícil camino para llegar a ser quien es hoy. Espero que te haya gustado el video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte porque nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.